¡Qué fuerza, abusivo! Demasiado, ¿qué pasa? ¡Ay! ¡Más en la casa! ¡Qué cochino! ¡Vaya, eso quería! ¿Qué hago, cochino? Brian, no sé a ti tampoco ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué con eso? ¡Ay, yo decía! ¿Qué abusivo le pasó eso? Años de que no me pegaban una cachetada ¡Qué cochino! Brian, ¿así no? Decían que el señor no merece respeto por lo que ha hecho, pero no para tanto ¿Usted qué dijo? ¡Ay, ya con esto! ¡Ay, con esto! ¡Ay, con esto! ¡Ay, la señora ya me perdonó, no! Ya le dije, pues nosotros no somos personas y se nos convencen nuevamente Imagínese la gran humillación que ha pasado y para que ustedes vayan, ¡ay, con un mil disculpas! No, pues ya veo yo si es cierto, ya veo yo que ustedes somos resentidos ya están pues resentidos y tienen... ¡Ay, el celebre también! ¡Ay, no! ¡Casi Carmen listo! ¿Va a celebrar a Carmelo? ¡Dale este aumento, suelto! para que... ¡Además chinofeando! ¡Ay, hombre! ¡Si la regemele que iba a ese Carmelo, hombre! ¡Qué realidad! Pues no hubiera creído yo eso Sí, por lo menos ya se refiere y que no se entiende, pero cuando se le dio a la chambre, era ahí, que además solo hubiera uno enfrente de ellos, para que los demás se queden ahí burlándose de uno ¡Ah, pues sí! Usted no va a estar en el gusto sabiendo que está corriendo gente inocente solo por el chambroso de sus zapatazos Es que es un error que puede cometer cualquiera, hombre! ¡Sí! Cualquiera que se crea de la mentira que otro, pues! ¡Ah, sí! ¡Ah, pues bien! Imaginen, primero averigua las cosas ¡A la próxima! ¡Investigue bien! ¡A cada de ustedes nunca se han equivocado! ¡Ah! ¡Pues bien! ¡Llevo con mi verana para que nunca me llegue al extremo que usted hizo, don! ¡A que tenga dinero usted! ¡Como lo vuelvo a repetir! ¡Mierda que nos trae de cielo! ¡Pobre! Bueno, yo pues la verdad lo que estoy haciendo creo que es justo últimamente ¿No? Ya pasó el... Pasaron las palabras Sí, ya pasó los... Ya pasó la humillación, mire Y abuelita Yo creo que es justo lo que yo les estoy hablando Eso es... Es correcto y como les digo cualquiera lo puede hacer Pero esto es fácil Tal vez acostumbrado está de humillar a personas Y después con culpa Y así estuvo Hasta una cachetada me lo logré Eso fue poco lo que... Eso fue lo que me lo logré Imagínate Él merecía mucho más después de lo que nos hizo Y yo voy a estar ahí rogando tanto de eso Pues entonces no puedo Si nadie no tiene que estar ahí Yo ya hice lo que tenía que hacer Pues ya Entonces tengo cosas creo que más importantes que ir a hacer Hay que hacer A ver, voy, voy Por favor Por favor Ayer cree que con eso... ¡Ay sí! Y gracias Patroncito Gracias Patroncito No, que disculpe Son más pobres Pero no le voy a mandar a mamá Así que le vaya muy triste Que vaya que hace viejito Con la mera A ver a la huelca Ahí está bien Un ratito mamá Necesito ver la otra huelca Este chico porta bien Bien cariñosa conmigo De bien No sé No sé Me gusta todo el modo de ella Todo como me trata La forma de ser de ella Me gusta Como sonríe La forma de hablar Este y... Ojalá que me diera chance de hablar de esta vuelta y... Y decirle que me gusta Y tal vez conocerle un poquito más... Mira que linda se ve... Mira que linda se ve... Mira aquí... Una, dos, tres... Mira aquí estoy yo... Aquí está la niña... Y aquí se ve... Una, dos, tres... Mira que van las hermanas más allá... Sabes que te quiero a... ¿Ah? Este día no sé qué le agarran... Me está... Antes soñábamos tantas cosas... Nosotros juntos... La pasábamos tan bien... Y ahora yo no sé qué es lo que pasa... Yo... Me... Paso todo el día trabajando... Para que usted esté bien... Que ande bien vestidita... Con sus chinitas nuevas... Mientras yo ando con mis caminos rotos... Y todo... Pero porque usted esté bien... Pero usted no agradece nada de eso... Sí... Es que no me voy a... No voy a estar aguda... Hasta que... Te dé un beso... Y que quede todo... Todos los discutos que hemos pasado aquí... Que ya queden en el olvido... Pues igual vamos a sonreír juntos... Me voy a trabajar yo... Mira que suerte... Que no nos han venido... A ver que estamos aquí... O por si no... Y bien me vieron corrido... Sí... Yo hubiera querido... Ay... ¿Para qué? No sé si eso... Que la mandaran a trabajar... Si tan mal te caigo... Pues... Porque se está pasando... Se está pasando... Se está pasando... Yo no sé qué es lo que pasa... ¿Por qué estás así? Pues... Se está pasando... Ajá... Mira... Pues... ¿Qué quieres que haga? ¿Te canta una canción? No... ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a decir un poema... ¿Ah? ¿Ah? No... Quiero... Dame la mano... Acuérdese... Cuando caminaban por la orilla del mar... Frente de tiempo... Y frente a ese gran montón de agua... Prometimos... Que esto era poquito... La muerte... Usted y yo... ¿Ah? No... No... Usted ya ha derrido todo... Usted ya no te acuerdas... Cuando bailábamos... Ya no te acuerdas... Cuando bailábamos... Junto... Sí... Que no... Punto... Usted se pasa también... Yo aquí... Tratándola de la mejor manera... Y no agradece... Pues no quiera... Me voy... Hay que hacer usted solita... Y que le aproveche... También... La quiero bastante... Pero no voy a... No voy a estarla rogando también... Ahí están flores... Te lleven... Tomasela... Ya vea qué es lo que haga... ¿Qué? Juanito se aprovecha... Aquí de multa... Flores... Él se le hubiera comido... Él... Que él le gusta... Se le hubiera comido... No sé... No sé... No sé... Pero... ¿Qué? ¿Puedo hacer yo? No... Para... Decirle que yo no siento nada por él... No sé... 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 Tal vez... Sólo es alguien diferente... No sé... O... No sé... Eso te lo digo... Ya no lo quiero... O... No sé... No sé... Si yo no... No lo quiero lastimarlo tampoco... ¿Porque... No... Cualidad... No hay... por lo que yo le digo yo te siento qué más quiere, qué más quiere, déjela, hombre, espérese, ya no quiere, ya no quiere, ya se va a estar quieta, no, 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 ya no peleen, ya no peleen, ya no peleen, tres minutos le voy a dar, no, la Marielita está abajo, ay la Marielita, ayúda pues, rende, la Marielita, venga a su pajarito, no, no. ¡Cantamos, papáquillera! ¡Les p Tiny! ¡Ya no prendas! ¡No, ya no prendas! ¡No, ya no prendas! ¡Nienzy! ¡Se aumenta! ¡Ya, ya! ¡Ya se caen! ¡ISHRAELY PAD! ¿Qué es la gallina? ¡Eso es la gallina! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Estudad, estoy comiendo ¡Ay! 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 ¡No pelees! ¡Sh! ¡Ay! ¡No! ¡No pelees! ¡No pelees! ¡Déjenmela, déjenmela! ¡Qué estoy haciendo! ¡Te dejó su bullo, pelado! ¡Nos lo quiero! ¡Nos le sotto la gallina! ¡Dale, María! ¡Dale, María! ¡Dale, María! ¡Dale, María! ¡Dale, el doctor Lillo! ¡Dale, el doctor Lillo! ¡Dale, el doctor Lillo! ¡Dale, el doctor Lillo! ¡No te has visto! ¡Aterrao! ¡Asa, asa! ¡Le voy a cargar respeto, Carlillo! ¡Muy, muy! ¡Ah! ¡Eres el del abuy, muy! ¡Aquí no sé la que voy! ¡Dale, mi patrón! ¡Aa, patrón! ¿Qué le pasó, Marielita? ¡Ah! ¡A la voy a la guía, su lindita! ¡Yo la estaba dando! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo no lo voy a negar, usted me gusta demasiado, créamelo. No sé, tal vez, usted pueda dar algo más adelante, no sé. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí Me queda medio perna, ¿sí? Tengo yo Igual no sé ¿Y usted tiene hermanos? ¿Alante hermanos con usted? No Yo también ¿O tiene menores? Menores Igual yo tengo dos menores Yo me quedo más tarde ¿Verdad? Ahí está ¿Sí? Ay, por aquel pleito Se nos olvidó planear a dónde íbamos a salir ¿Verdad? ¿Y por qué esa niña se mete tanto? No sé, presidente Es que la verdad Ahí es donde andamos nosotros Lo hacíamos de ella Me gusta porque siempre le llega a interrumpir para acá ¿Verdad? Sí Sí Sí, algo así Pero igual Espero que ella no se vuelva a meter Porque si no Ya no Créame, una niña puede ser Es que me cae más Que ahí se pone a ofenderlo a uno Y después se hace la víctima Y gracias a ella pues tuve ese cierto problema Si Si Esa niña Parece Pierda Mis zapatas Comunimamente La niña hace el doctor Sí Pero igual vamos a... Vamos a estar llano Vamos después ¿Qué pasa? No No Lamentable Primero No No ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro!